¡Hola gente bella! Yo soy la Javi y hoy vengo a grabar el challenge de 100 libros en 5 minutos Para eso, me bajé esta aplicación, que es un contador Y deben saber que tengo pésima memoria, así que no sé qué esperan de mí Pero me pareció una idea bastante entretenida y como no se me ocurre nada para el domingo Vamos a grabar esto, voy a tener acá el... ¿Cómo se llama? El cronómetro Y si me ven mirando para abajo o así, no es que esté leyendo nada, es que estoy pensando, por si acaso Y voy a tener el celular en la mano para que no se pasen el rollo que estoy haciendo en Trump Y esto funciona así, aprieto acá y empieza 1, 2, 3, entonces voy a estar haciendo eso Así que nada, comencemos Amor, ¿me tienes fe? Por supuesto, amor Por supuesto, que no Ahí vas a revisar el video para ver si te equivocaste el nombre Ah, claro, puede que te diga por nombres de libros que no existen Eso no, obviamente los voy a tener que descontar en la edición Pero tengo mi contador Ah, vas a ir apretando ahí mientras corre el tiempo Sí O sea, sí, yo creo que tienes que revisar eso, vas a tener que ver Sí, es probable que salgan algunas casas de pescado, pero no importa porque tenemos fe ¿Y qué tanta sensibilidad va a ser si le cambias una preposición o algo? ¿Estás bien o estás mal? No, si le cambio preposición es lo mismo, pero si cambio así, no sé, pues no sé A ver, la química del amor y le pongo... La física La física del amor, eso estaría malo Claro Así que eso, ya Vamos a poner el cronómetro Un, dos, tres Ya, a ver Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter y la cámara secreta Harry Potter y el prisionero de Ascon Harry Potter y el cáliz de fuego Harry Potter y la orden del fénix Harry Potter y el misterio del príncipe Lo voy a decir en inglés Harry Potter and the Half-Dod Prince Harry Potter and the Deathly Hallows La química del amor La teoría del amor La hipótesis del amor Demet Papelucho, solo Papelucho de vacaciones Papelucho historiador De su madre, cuando llegamos con el minuto Loco, no se me ocurre nada ¿Qué he leído en mi vida? Wilson O la canción de Loco Raven Song Heart Song Brother Song La casa en el mar Más azul Se me olvidó todo The Lightning Struck Heart The Consumption of Magic Damn it Oh, no me acuerdo Tales of Verania Dos hombres y un niño Amor se me olvidó todo Crimen descatalogado Los chinos voladores No, ese es The Grand Master of the Money Cultivation Uno ¿Cómo se llama esta otra hueá? Ay Bride O novia Loco, llevo 26 recién Su madre Se me olvidó todo Crepúsculo Luna Nueva Amanecer Las crónicas de Narnia El Señor de los Anillos Las dos Torres El Regreso del Rey ¿Cómo se llama esta hueá? ¿Cómo se llama esta hueá? No Pausa No ¿Cómo se llama esta hueá? No son autores No veis, no veis concentrado Just a bit weak Just a bit dirty Just a bit bossy Just a bit wrecked Ay, esta hay los Alien The Wrong Alpha Filo Ay, el que iba a leer ahora ¿Cómo se llama? Da lo mismo Ay, solo yo 38 Me quedan dos minutos Ay, no sé qué he leído Qué terrible Dije las crónicas de Narnia Sí No recuerdo nada Estoy con la mente en blanco Es la cagada A ver, experiencia No, de verdad estoy en blanco Ay, no, no No me gusta este challenge Ya dije casi todos los de DJ Club Seguro yo Es su madre No sé Ah, puta El de los Chilos Rojos ¿Cómo se llama? Ay, la Paula Sí, este video Se me va a matar ¿Cómo se llama? Ya, me lo voy a mojar Los Chilos Rojos No me acuerdo el nombre Pero los Chilos Rojos Los Chilos Verdes Ese es The Scan Billings Self Algo System Self Saving System Ya De bed Oh, no sé Animales Fantásticos ¿Y dónde encontrarlos? ¿Cómo se llama? No me sé Se me olvidó todo Bridgerton Uno No, espérate Román sin Mr. Bridgerton Que es el que leí El Duque y yo Ya Y no me sé ninguno más A ver Orgullo y Prejuicio Me doy vergüenza ajena Orgullo y Prejuicio Emma No tingible una película O un libro Creo que es un libro Una película Ya 45 Ay, no Perdí Amor No me cabe Si, sin nombre Puta Llegué Ni siquiera La mitad 45 Y tengo que revisarlo Y tengo que revisarlo Porque ni siquiera Dije el nombre El libro Rojo ¿Cuál era? Oye, amor Dijiste 100 años De soledad ¿Cierto? Concha su madre Estaba esperando Eso Estaba No lo dije Ya, broma No, calma Ya, si lo voy a intentar De nuevo A ver si puedo Antes de que te lo hagas Acá también Están los libros De Isabel Allende Por ejemplo Ay, no sé Memoria Me sé Solo ¿Qué pasa? 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 ¿Por favor? P Sé que es un nombre femenino Penélope No, no eres Isabel del alma mía Es un libro de Isabel Allende Pero por eso ¿Qué más? ¿Qué otros libros te faltaron? Se está haciendo trampa Me está preparando O sea Se te van a olvidar igual Increíble Estamos en cero Para que nos digan Que estoy haciendo trampa Y voy a poner de nuevo El contador Anda El cronómetro Así que vamos de nuevo Cinco minutos Ya, uno Dos Tres Ya Harry Potter Y la piedra filosofal Harry Potter Y la cámara secreta Harry Potter El prisionero de Azkaban Harry Potter Y el cáliz de fuego Harry Potter Y la orden del Fénix Harry Potter Y el príncipe mestizo Harry Potter Y las reliquias de la muerte La química del amor La hipótesis del amor La ecuación del amor No, esa abuela no existía Pigo Papelucho Papelucho historiador Papelucho vacaciones Isabel del alma Cien años de soledad Origen y prejuicio Emma Persuasión Sensatez y sentimiento Las mil y una noches A Christmas Carol Ay, ¿cómo se llama este? Oliver Twist Oliver Twist No se llama Oliver Twist No se, Oliver Twist El retrato de Dorian Gray El jardín secreto Wolfzone Ravenzone Hearthzone Brotherszone Tales of Verania The Lightning Struck Heart Dos Hombres y Un Niño The Consumption of Magic Ay, ¿cómo se llama? Hasta huele los dragones Ya pico The Art of Breathing Crepúsculo Luna Nueva Amanecer Eclipse Whatever El Señor de los Anillos Las dos Torres Y El Regreso del Rey ¿Cómo se llama este libro? Andres, Andres Trenza del Mar Esmeralda El Marciano ¿Cómo se llama este libro? ¿Cómo te llego? Me quedan dos minutos Damn it Se me olvidaron Pipi Longstocking Ese papayito Piernas largas Ay, esto es de la mina De las hadas, amor El libro es feira ¿Cómo se llamaba? No, no me acuerdo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Crimen descatalogado ¿Cómo se llamaba? El de la feira, weón No, no me acuerdo el nombre del libro de la feira Bueno, Trono de Cristal Una corte de rosas y espinas No me acuerdo los nombres de los otros O sea, Acotar ¿Es esa? Acobar, maybe Sí Acortos, wings Algo Una corte de hielo Y escacha Estrellas Whatever La casa en el mar más azul Ya dije de harto fin No sé Se me olvidó todo Ensayo sobre la ceguera El Quijote Don Juan Tenorio El Miosid El cantar del Miosid Oye, esto es difícil Me quedan 50 Un minuto Pero sigue con los náfilos No, no, no Pétalo de mar Algo así De Isabel Allende La ciudad de las bestias Que no sé si ya lo dije Oye, no me acuerdo Las crónicas de Narnia Se me está mezclando con la otra vez No me gusta este juego Soy muy mala Escucha tu madre No, no sé No, hay que hacer un segundo La Biblia El Corán El Corán es un libro Sí, posee un libro Tiene libritos El Nuevo Testamento No, ya es tiempo Escucha tu madre Pero si el Nuevo Testamento Está en un libro aparte Mi tía no tenía aparte Me llama la atención A lo que llegaste La desesperación Me llevó a las alas del señor Según yo Te faltaron cosas No sé Como Percy Jackson Escucha tu madre Ya, pero miren Llegué a 61 Esta vez Si es que están todos buenos Se me olvidaron los chinos Todos los chinos No sé si hay algo No dije nada de Shakespeare Así como, no sé ¿Queréis jugar? No, porque no leo tantos libros No, pero parece que tenéis mejor memoria que yo No me acordé de los nombres de los de Acotar Una corte de rosas y espinas Una corte de no sé qué weá Y no sé qué weá No sé qué weá No sé, la tercera es la vencilla 61, igual no me tengo mucha fe Oh, y se me acaba la batería Así que no va a poder ser Vamos a cambiarla Según mi Goodreads He leído Espérate, sé que está cargando Está complicado He leído 497 libros Onda, que tengo memoria O sea, que tengo registro Pero solo puedo nombrar 61 Claramente todo mal Ya, pero vamos a intentar de nuevo Amor, lo podemos hacer algún día con Pokémon Te voy a ver Ahí sí que te venían a sufrir Ay, pero es que no me sé los Pokémon Ah, no sé Amor, es la infancia de cada uno Una raqueta Thank you Ah, ya Lo vamos a intentar de nuevo Vamos a poner el contador de nuevo Cero Estoy sufriendo Hagan sus apuestas Mejor o peor que la segunda vez Porque yo creo que me hay peor Pero bueno Vamos de nuevo A ver, ya Cinco minutos Uno, dos, tres No sé ¿Vale? Hagan sus apuestas Para el Espinales, 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 espinales Espinala, espinales есcil tragicientes Ven". provided byhim attack an pray ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!